portavoz del Cuerpo Nacional de Policía entre 1980 y abril de 1996. Comenzó a trabajar en radio, dedicado sobre todo a informar sobre sucesos de la mano de Arturo Pérez Reverte en la Ley de la Calle de Radio Nacional de España en 1992. Anteriormente había colaborado en programas presentados por Joaquín Soler Serrano, Ernestina Guillén, Andrés Caparrós, Julio Cesar Iglesias, Javier González Ferrari, Nieve Serrero, etc. En total, varios centenares de programas, en televisión, cuenta en su haber espacios como Código 1, Dosier, Dosier Directo. 1998. Lo que me contaron los muertos y así son las cosas. 1997 a 2002. Y por la mañana. 2002 a 2007. En televisión española y se busca. 1996. En Antena 3. En 2002, comenzó a copresentar junto a Inés Ballester el magazine diario de TV por la mañana. Durante más de 1200 días. En este espacio, Jiménez conducía la sección Así son las cosas. En 2004 además lo compatibilizó con el espacio de sucesos lo que me contaron los muertos. En septiembre de 2007 abandonaba sus colaboraciones con Televisión Española. Para presentar un programa en la Televisión Autonómica 7 Región de Murcia llamado El Atrapasueños. En septiembre de 2008 colaboró en el programa de Antena 3 El Método por 2. Ha sido asesor y columnista de la revista Así son las cosas. Desde mayo de 2002. Y redactor de la sección de Crónica Negra. En la revista Interview durante cuatro años. Es autor de ocho libros de temática policial y relacionados con el mundo de la seguridad, antología, del timo, de la estampita a Internet, los casos de Manuel Jiménez, los reality shows, por su propia seguridad, etc. Un libro de derecho aplicado a las relaciones ciudadanas, el ciudadano y la ley, los casos de Manuel Jiménez. También es autor de cuatro novelas basadas en hechos reales. En 2011 vuelve a la TV nacional y de nuevo de la mano de Inés Ballester. En esta ocasión entre FTV en el programa Te Damos la Mañana.